La perla preciosa Una historia que contó Jesús Él es Román Román es un recolector de perlas que siempre está buscando las perlas más raras y costosas Un día, él estaba caminando por las calles de una ciudad pasando por una vidriera encontró una perla muy especial Era la perla más extraña que había visto en el mundo Inmediatamente regresó a su casa y vendió todo lo que tenía Volvió para comprar la perla y se alegró enormemente de que ahora fuera suya Jesús comparó al reino de Dios con esta perla Vale la pena darlo todo con tal de ser parte del reino de Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video